este va a ser un viaje muy distinto al que les tenemos acostumbrados ya nos hemos acabado nuestro café turco y vamos a conocer algunos secretos sobre la industria automotriz de este país estambul y ankara nos esperan para saber qué está pasando acá en turquía y probablemente qué va a pasar en el mundo gracias a los esfuerzos que está haciendo esta industria los autopartistas y los fabricantes de autos por conquistar muchos mercados y hoy ya son la décimo cuarta potencia en exportaciones en lo que tiene que ver con la industria automotriz y la industria automotriz es clave para las exportaciones y la economía de este país acompáñanos y quién mejor que nuestro anfitrión thank you for having us here in Istanbul para explicarnos por qué estamos acá y qué es lo que vamos a ver en Turquía first of all thank you very much for accepting my invitation was a pleasure you're a very valuable guest and I appreciate you coming to Turkey the main reason for us to bring you with other journalists to Turkey is to show the Turkish Automotive Landscapes it is one of the largest Automotive Exporters in the world it exports all over Europe to the US South America they have actually factories in Mexico and still they're very little so our goal is to make sure that we can bring more awareness para el sector automotivo en la Turquía y, como puedes ver aquí, estamos en la ciudad vieja de Estamble, pero Estamble es un país muy desarrollado y muy moderno, como ya habéis visto. Queremos traer esta conocimiento y mostrar al mundo lo que la Turquía tiene. Cuéntanos brevemente qué es lo que vamos a hacer en este viaje. Y bueno, para todas nuestras audiencias del sur del continente y especialmente en México, Turquía compite con México por un lugar entre los países más importantes en producción de autos. Tiene una capacidad de 2 millones de autos al año y actualmente están produciendo 1.3, con lo cual, ahí hay un poquito que mejorar. Chelas, ¿qué vamos a ver en este viaje? Primero, vamos a visitar el Port Factory, su desarrollo y desarrollo. Porque el Port ha establecido una gran partnership con Turquía desde el 1960, que es increíble. Están construyendo el Port Transit aquí. El electrico. Es tan popular en los Estados Unidos. Y también están enviando expertos de Turquía a Kansas para ayudarles a desarrollar y implementar esas nuevas tecnologías. Y luego, vamos a reunir con la Turquía Automotiva Asociación, para obtener un entendimiento más amplio de cómo la estructura de la estructura en Turquía, pero también en el mundo, funciona. ¿Qué tipo de puertas se producen? ¿Dónde están vendidos? ¿Cuánto valor traen a los Estados Unidos o a la América en general? Y a Europa. Entonces, de ahí, vamos a ir adelante y visitamos el primer turquía electrico. Tog. Tog. T-O-G-G. Exactamente. Y tenemos un estudio muy interesante, con una marca llamada Karsan. Están produciendo buses públicos de transporte. ¿Se imaginan ir en un autobús ahí, por las calles de Miami, sin conductor? Se mueve solo. Ahí se ven las imágenes. Miren el volante. Electric vehicles, as well. Fully autonominos. And the good thing is, they are already touring through the Michigan State University. And Mexico. Fully autonominos. So, it's really exciting. I'm really excited to have you here and to show you what Turkey has to offer. Nosotros hemos hecho un viaje estupendo en Turkish Airlines y vamos a disfrutar de estos 4 días que se presentan muy intensos. Entre otras cosas, viajamos a la capital, Ankara, para vernos con algunos de las gentes que dentro del gobierno turco deciden el futuro de la industria automotriz. No te lo pierdas, vas a saber mucho más sobre este interesante país. Y, last question, who is bringing us here? The association, right? And your agency that you're working, you have an office in the US. Yes. Just in case someone want to contact them. Yes. We are Motos Factor. We're a niche consulting firm. And we're connecting the US with Turkey and Germany. And please feel free to reach out if you have any questions. Now let's grab some tea, right? Yeah, let's go. Grab some tea, that's a good idea. Muchas gracias. Thank you. Por Otto Sam se desarrolla la tecnología de los vehículos pesados y los vehículos de transporte ligeros de Ford para toda Europa y en directa colaboración con la planta de Kansas City en Estados Unidos. Segunda parada de nuestra visita a Estambul, Turquía, para conocer la industria automotriz. Y hemos venido aquí, a Taysat, que es la asociación de fabricantes de partes que no solo proveen partes a los que construyen autos en Turquía, tienen una capacidad de dos millones de autos al año, exportan un millón trescientos mil, producen un millón trescientos mil, exportan ochocientos mil, y acá está el centro de operaciones de todo un complejo industrial a las afueras de Estambul, donde entre otras cosas representan a cuatrocientas ochenta empresas que proveen a la industria automotriz. Interesante, en México tienen por lo menos dieciocho compañías turcas que ya trabajan para suplir a la industria en el continente norteamericano. La tercera parada de nuestro viaje ha sido en Carsan, fabricante de autobuses que ya tiene más de trescientos mil vehículos en el mercado turco y en el mercado de la Unión Europea. Ha sido conocido, ha sido conocido en Estados Unidos por su participación en el concurso de Correos, que finalmente ganó una compañía americana, Oscos, que fabrica vehículos militares, pero esta compañía, Carsan, optaba a un contrato multibillonario en Estados Unidos para construir los ciento setenta y cinco mil vehículos que USPS, que Correos, necesita para modernizar su flota. Hoy hemos visto su último diseño y se parece mucho, mucho al ganador, así que probablemente la decisión fue más política que tecnológica, porque como hemos tenido ocasión hoy de comprobar, tienen tecnología eléctrica y también tecnología autónoma para afrontar el futuro de la automoción eléctrica, con garantías de poder competir en Estados Unidos y, por supuesto, donde ya lo hacen en Europa. Ya tienen autobuses en México y tienen autobuses en Michigan en pruebas y, probablemente, podamos verlos en el futuro, en el futuro próximo en producción. En nuestra cuarta visita acá en el viaje a Turquía hemos podido tocar el TOC, el auto que fue TOC of the show en el CES y que hoy sabemos que pretende ser una marca global de autos eléctricos. Primer fabricante en Turquía de coches de pasajeros eléctricos y ahí está Ford con la Transit eléctrica, pero ellos son los primeros en autos de pasajeros. Tendrán lanzamiento el año que viene, más o menos un año, en marzo de 2023 y hoy hemos sabido que 800 personas ya trabajan en este proyecto y se ve así de bonito. Hay mano de Pininfarina acá en este diseño y, bueno, les dejamos para que ustedes nos cuenten qué opinan sobre este TOC. Es un auto que valorarían el interior se ve divino y el frontal, les dejo que ustedes juzguen.